El éxito de la política del decrecimiento y las consecuencias de no explorar ni explotar petróleo y gas. Desde mayo de 2023 la importación de gas ha aumentado. El fenómeno del niño hizo que el país usara más gas para producir energía térmica. El gas importado representa el 30% del que consumimos. En su mayoría proviene de Estados Unidos y Trinidad y Tobago y es 3,6 veces más caro que el producido en Colombia. El informe de Corpi Colombiana indica que el sector de hidrocarburos no ha logrado recuperar los niveles de actividad económica del 2019, antes de la pandemia. En el primer trimestre de 2024 el sector se encuentra 12% por debajo del 2019. Según las proyecciones de Corpi Colombiana, el sector tendrá una contracción del menos 0,6% en 2024. ¿Cuáles son las causas? Primero, el gobierno ha generado incertidumbre con la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos. La inversión a largo plazo en el país queda un riesgo. Segundo, el aumento de la inseguridad en el país como la toma de la empresa Emerald Energy en 2023 en el Caquetá. Tercero, los altos impuestos del gobierno. La sobretasa del impuesto de renta y la no deducibilidad de las regalías, lo cual fue declarado inconstitucional. El carbón ha sido el más afectado. En el primer trimestre de 2024 su nivel estaba 35% por debajo de los niveles del 2019. El presidente Petro anunció que se va a suspender las exportaciones de carbón a Israel, lo que reducirá los ingresos por exportaciones en 499 millones de dólares. ¿De dónde se van a recuperar estos ingresos? ¿Más impuestos o más en prestito? La producción del petróleo no ha podido alcanzar los niveles previos a la pandemia. Hoy producimos 204.000 barriles diarios, BD menos que en 2015 y 92.000 BD menos que en 2019. Además, la inversión en exploración cayó 4%, mientras que la perforación de pozos exploratorios se desplomó 45% en 2023. Mientras que en 2019 teníamos 414 campos activos en Colombia, este año la cifra se redujo a 342. Caliosur e Índico contribuyen con el 64% del aumento en la producción entre 2020 y 2024. Hoy Colombia depende tan solo de dos campos petroleros. Por otra parte, de los 342 campos actuales, 186 de estos producen menos petróleo que en 2020. En los dos últimos años Colombia ha visto una disminución de las reservas probadas de petróleo y gas. Hoy nadie cree que Colombia tenga soberanía energética. Terminaremos teniendo que importar gas, petróleo o ambos. En 2023 las reservas probadas de petróleo disminuyeron en 54 millones de barriles. Las reservas probadas de gas en 2023 solo alcanzan para 6,1 años. La cifra más baja de los últimos 15 años. La situación va a empeorar. Según la UPM, a partir de 2025 la demanda de gas será mayor que la producción local. El país tendrá un déficit de gas de 7,9% en 2025 que aumentará al 34,4% en 2026 y al 51,3% en 2027. La importación de gas aumentará las tarifas para los 12,5 millones de dólares que usan este combustible.